Hola chicos, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por escuchar y ver este video. Lamentablemente la primera vez que estaba haciendo el video no estuve en un problema con el audio, así que quizás vean mi rostro allí, pero no coincida mucho con mis palabras precisamente porque lo estoy haciendo de nuevo. Pero bueno, errores que pasan y la mejor manera de llevarlos es con humor y dejárselo saber. Entonces voy a tratar de explicar lo que les había comentado y conversar básicamente de lo que es la creación de recursos digitales, sobre todo en el ámbito académico y educativo, y cómo hacer esto de una manera efectiva. Para darles una pequeña introducción, mi nombre es Arturo Sánchez, yo soy venezolano de San Cristóbal. Aquí hay una serie de contenidos de redes en las que podemos conectarnos. Si quieren preguntarme algo pueden escribir un email, haré lo mejor posible en responderle, o puedes conectar en LinkedIn o en Instagram, donde hago bastante divulgación, y en Twitter. Entonces, como, el por qué estoy aquí en parte de Creative Commons, es porque junto con José, que ya ustedes escucharon y hablaron bastante con él, somos quienes co-lideramos el grupo en Creative Commons Capítulo Venezuela, junto con un grupo de personas muy valiosas dentro del país y fuera del país también. Entonces, pues muchas gracias, insisto, por la invitación. Espero que esta representación de la presentación les sea útil, les llame la atención, y que hayan recursos que de verdad puedan desde ya poner en práctica en sus actividades y permitan crear un mejor currículum, ¿no?, un mejor portafolio de lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo generar recursos que sean útiles a muchas comunidades, no solamente aquella inmediata académica, digamos, nuestros estudiantes, nuestros departamentos, pero también comunidades exteriores, ¿no?, comunidades que encuentren estos recursos a través de Internet y los puedan utilizar de una manera efectiva y que al mismo tiempo les traiga frutos a ustedes. Para darles una idea de quién soy, yo estudié física e ingeniería en la Universidad de Los Andes, en Mérida. También luego pasé a hacer una especie de beca de pasantía en París, donde empecé a trabajar con física de partículas. Luego hice mi doctorado en Nápoles, en Italia, también trabajando en física de partículas, buscando el bosón de Higgs en aquel entonces, que era, digamos, la investigación más resaltante en este aspecto. Bueno, así que lo que yo les voy a mostrar es básicamente parte de mi experiencia profesional y personal, digamos, usando esta serie de recursos en varios ambientes educativos y de investigación. También fui profesor de la universidad, bueno, primero como asistente, como somos muchos preparadores de este tipo de cosas, pero también profesor en la Universidad de Cálculos o de Matemáticas en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de Los Andes, y también como profesor de Matemáticas para la Facultad de Educación y Humanidades, enseñando a profesores, o mejor dicho, enseñando a quienes van a ser los profesores, los maestros de secundaria, ¿no? Y también trabajé en experiencias científicas dentro del CERN. De allí donde también, mientras trabajaba en mi doctorado y después del doctorado, trabajaba para el INFN, que es el Instituto de Investigación Italiano, junto con el CERN, donde fui también postdoc y ya moviéndome un poco más fuera de la física, entrando más en el ámbito de la computación académica, la computación científica, para después dedicarme a eso, básicamente, al 100% como administrador de sistemas en el CERN, para el experimento ATLAS, que es uno de los experimentos del LHC, del acelerador de partículas que se encuentra acá en Ginebra. Y más recientemente, y ahora es mi trabajo al 100%, es trabajar como generador de contenidos de educación a acceso abierto, como project manager del ATLAS Open Data, y también como parte de los desarrolladores del proyecto SCAPE, que es un proyecto de la Unión Europea, para producir infraestructura de investigación multidisciplinaria, es decir, para distintos ambientes, no solamente física, pero otra clase de ciencia. Este último es en un laboratorio en Francia. Por aquí les dejo una lámina que quiero que me pregunten al respecto. Es otro proyecto de Creative Commons Venezuela en el que estamos trabajando. Pero a lo que venimos, vamos a hablar de varias cosas. Entre ellas, digamos, estos cuatro principios, o estas cuatro ideas principales, no va a ser lineal, sino más que todo como un círculo, y vamos a ir y venir y tratar de ver cómo se conectan unas con otras. Entre ellas hablaremos de licencias, es muy importante las licencias y cómo ellas se usan, cómo ellas definen la naturaleza de ciertos elementos educativos, y bueno, de cualquier elemento que esté licenciado, obviamente. También hablaremos de la identidad digital de objetos digitales, es decir, de cómo estas identidades únicas, inequívocas, que se les está asignando a objetos digitales, y por objetos digitales me refiero a datos, me refiero a cualquier tipo de objeto que nosotros podamos construir. Imágenes, fotografías, un PDF de una presentación, un paper, un artículo científico, una monografía, etcétera. Cualquier tipo de datos numéricos, tablas, que se han colectado de cierta manera, por cierto experimento, por cierta encuesta, etcétera. También desde la identificación digital del investigador, de nosotros en internet, cómo eso funciona, de qué estamos hablando cuando hablamos de una identidad digital para la persona, para el investigador, no para el objeto. Sobre acceso abierto, sobre acceso libre, y la diferencia de acceso abierto y gratis, de cómo estas cosas no son lo mismo, de cómo el acceso abierto de hecho mejora muchos de los recursos que estamos haciendo, y de hecho nos puede traer incluso beneficios, no solamente desde el punto de vista de reconocimiento, pero al mismo tiempo de crear un currículo, de crear un portafolio, que nos permita avanzar en nuestra carrera profesionalmente, que creo que es parte de lo que estamos haciendo con todo esto en programas de formación, de que nosotros sí estamos tratando de ayudar, pero al mismo tiempo queremos crear una reputación positiva en internet, que nos permita primero ser reconocidos por nuestro trabajo, y ese mismo reconocimiento nos permita avanzar en nuestra profesión y poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces hablaremos también de esta parte. Disculpen, insisto que a veces quizás vaya a tener que dejar un hueco, porque debo esperar el cambio del recurso aquí. Entonces voy a avanzar un poco aquí a lo que quiero mostrarles. Lo siguiente que vamos a hablar es de licencias, de licencias y voy a avanzar un poco a dónde está esa parte. Aquí hablábamos un poco más de la parte profesional, pero creo que eso lo puedo decir más adelante. Entonces aquí me voy a adelantar un poco a este mismo detalle. Entonces una de las cosas que les quería mostrar es precisamente esta parte. Muchos de los recursos que yo les voy a mostrar son páginas de Wikipedia, páginas de Wikimedia, páginas de Creative Commons, y aquí me detengo un segundo porque quiero estresar la seriedad con la que este material es producido y el producir Slice para ustedes cuando este material ya existe. Primero, bueno, obviamente, y me disculpo, es pereza de mi parte, es toda la razón el no poner este material en Slice, pero al mismo tiempo les voy a poner los links de todo ello en la descripción del video para que lo puedan ver. Bueno, Creative Commons es muy buen colaborador de Wikimedia, ya hablaremos de Wikimedia, y entre más yo me he internado en estas comunidades, me he dado cuenta de la seriedad, de profesionalismo, de la contraloría tan extrema a veces que todos estos recursos que hay en Wikipedia llevan y son sometidos. Entonces, no puedo, sino primero, pues, mis respetos a toda la gente que trabaja en Wikipedia y en Wikimedia para hacer de ellos una realidad. Entonces, me soporto en ellos porque estoy convencido de su veracidad. Entonces, volviendo al tema de las licencias. Las licencias son básicamente este tipo de acuerdos que nosotros ponemos junto a algún recurso para decirle a otras personas cuáles son los permisos que este recurso tiene, las limitaciones que este recurso tiene y cualquier otra información relevante al uso de ella. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este caso, las licencias que vamos a conversar aquí, disculpen, vamos a quitar esta aplicación, lo que estamos hablando es que básicamente la licencia me va a permitir identificar cuál va a ser el uso de ella. No tanto yo como generador de contenido, ¿sí? Que eso también es importante. Estamos hablando de cómo usar la licencia. Pero otro aspecto muy importante es el cómo nosotros vamos a usar un recurso y a referenciar un recurso que tenga una licencia, ¿no? Y aquí hablamos también de acceso abierto, de este Open Access. Volviendo a este salto entre principios que les hablaba al inicio, Open Access siempre va de la mano con licencias. Acceso abierto siempre va de la mano con la generación de recursos que uno quiere dar al público, ¿sí? Por Internet usualmente, ¿no? Pero que al mismo tiempo tenga un recurso al lado que es la licencia que permita identificar al productor, que identifique a la persona que realizó este contenido, que nosotros podamos ser identificables a través de Internet. Y esto no estoy hablando del nombre, no estoy hablando de Arturo Sánchez, María Pérez, etcétera, sino que haya una identificación única digital mía a través de Internet, que estas plataformas lo que hacen es seguir esa identificación digital y permiten que nosotros podamos crear un portafolio, un currículum sin necesidad de nosotros autobiografiarnos, es decir, sin necesidad de nosotros tener que estar revisando revisando quién nos citó y dónde, etcétera, sino que sea a través de mecanismos digitales que nosotros podamos hacer esto. Entonces, el desarrollo de diversas plataformas que ya vamos a ver más adelante en el video, me permite a mí, nos permite a todos, crear esta clase de recursos y de aprovecharnos de esta clase de tecnología que permite interconectar recursos licenciados de manera propia, con identificadores hechos de manera correcta con la persona o el grupo de personas que lo ha generado. Entonces, aquí insisto, voy a adelantarme un poquito para volver a lo que me interesaba de esta parte, que se llevaran, porque insisto, el video era un poco también más largo, así que siento que así vamos a aprovechar más el tiempo. Una de las cosas, volviendo al tema de licencias, es obviamente Creative Commons, entonces Creative Commons es una colección de licencias, ¿ok? No es la única que hay, obviamente, pero es un recurso que cada vez se hace más estándar, un protocolo estándar, digamos, de la industria casi, que es utilizar algún sabor, algún tipo de licencia de Creative Commons para distintos recursos. Y aquí en esta parte del video, yo les mencionaba que uno es tan inmerso dentro de distintas plataformas, que por ejemplo, si ustedes crean un video en YouTube, que seguro han hecho ustedes cada más de uno, YouTube les ofrece la oportunidad de colocar una licencia a ese video, es decir, que las personas que van a usar ese video sepan que tú lo has liberado con una licencia Creative Commons 4.0, por ejemplo, que permite poder utilizar el video, que permite utilizar partes del video en otros elementos, en otro video, por ejemplo, o el audio, por ejemplo, en algún otro producto digital, pero que al mismo tiempo pida a ese usuario de tu recurso que tú lo cites correctamente, ¿no? Y aquí hay varios tipos de licencia, como les decía, hay varios sabores de licencia, y en el caso de Creative Commons hay varios que van desde, y aquí me adelanto un poquito, aquí ya está figura, que van desde el CC0, que es aquellos que definen objetos que nosotros estamos liberando como de dominio público, eso es lo que viene aquí, esta PD que está aquí, de Public Domain, que básicamente lo que dice es, yo genero este recurso, lo licencio con CC0, que es decir, cualquiera puede hacer lo que quiera con ese recurso, ¿ok? Y esa es, digamos, la licencia más libre de todo. ¿Por qué poner una licencia así a un recurso? Que igual voy a regalar sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de pedido, ni siquiera que se me cite, si lo usan, es porque, y aquí viene uno de los conceptos súper importantes, quizás José lo mencionó en su presentación, en su conversación, que es recursos publicados en internet y que no tengan una licencia por defecto, son recursos que no pueden ser usados libremente, repito, son recursos que no pueden ser usados libremente, eso es importantísimo de recordar, porque usualmente tenemos esta tendencia, o no usualmente, pero a veces cometemos esa libertad o ese pecado, no sé cómo llamarlo, de tomar recursos en internet sin ningún tipo de referencia. A veces lo hacemos, por ejemplo, con una caricatura famosa, ¿no? Y bueno, una presentación en un liceo o en la universidad, no hay ningún problema. Y de hecho, no lo hay, hay ciertos justos que se le pueda dar este tipo de recursos sin meterse, digamos, en problemas. Pero, disculpen que me regrese aquí un segundo, porque lo que quiero decirle es que a veces nosotros sí debemos referenciar, o mejor dicho, siempre debemos referenciar recursos tanto como podamos con su doctor original, ¿ok? Especialmente porque nosotros queremos ser exitosos en el momento de publicar recursos, es decir, que se nos sea reconocido por ello, de que el recurso llegue a tanta gente como sea posible. Entonces, una de las cosas más, digamos, contraintuitivas de todo esto es que si nosotros producimos recursos académicos y en esos recursos académicos hemos puesto material que no estaba licenciado y que muy probablemente por defecto está bajo derechos de autor, el éxito de ese recurso que nosotros hemos producido puede traernos problemas. Porque, muy probablemente, alguna persona que sí tiene derechos sobre esa obra va a venir a por nosotros, como dicen en España, dado el que nosotros no hemos hecho una cita correcta o pedido permiso de una manera correcta. Entonces, esta figura que está aquí lo que hace es hablar de varios recursos, perdón, de varios tipos de licencias que se pueden poner en distintos recursos dependiendo del nivel de libertad que nosotros queramos darle a ese objeto. Entonces, las licencias van de arriba hacia abajo, desde la más libre a la más restrictiva, donde, por ejemplo, hay unas como Cesevay, por ejemplo, acá, que lo que dice es, bueno, yo genero este recurso, lo publico, este recurso es libre de compartir, es libre de ser remezclado, es decir, como les decía antes, de usar piezas de ese recurso en otro proyecto, pero al mismo tiempo, la licencia limita a que ese recurso que se produzca con él no sea usado en proyectos comerciales, en proyectos que genere beneficios financieros, económicos. porque, por ejemplo, si nos estamos trabajando en recursos, insisto, para educación, muy probablemente querramos que productos que surgen de nuestro objeto inicial o que fueron usados parcialmente en otro recurso educativo también tengan esa misma virtud, que también tengan esa virtud esa virtud en el sentido de que sean utilizados libremente por otra persona, quizás para enseñar un nuevo concepto o el mismo concepto en otro idioma, etc. Entonces, es ese tipo de licencias que nosotros y podemos hablar, insisto, en nuestra conversación mañana de qué licencia es mejor para qué o qué producto o para qué o qué casos. Entonces, vamos a hablar acerca del uso de esas licencias. Me salto un poco para acá el siguiente pedacito que está uno de los ejemplos claves que yo les quería mostrar es, por ejemplo, el proyecto de Ser Open Data. Ser Open Data es un repositorio de datos que tenemos en el SERP y los detalles no vienen al caso aunque obviamente si me quieren preguntar lo podemos hablar más adelante pero lo que quiero mostrar es que estos objetos digitales que pueden ser como les digo datos, animaciones, etcétera. En este caso todos tienen un disclaimer aquí, que básicamente lo que dice es cuál es la licencia en la que están liberados bajo licencia CC0 que CC0 significa básicamente no, significa derecho de dominio público. entonces son recursos que no tienen ningún tipo de copyright si se le da a la persona que los quiere usar todas las libertades posibles en el que como menciona aquí Creative Commons la gente puede crear objetos a partir de él puede crearlo incluso para productos comerciales productos que se vayan a vender después pero al mismo tiempo si nosotros vamos de vuelta a la página de ser open data vamos a ver también otro detalle muy importante que es que todos estos objetos todos estos recursos académicos todos estos datos tienen un identificador único que se llaman DOI que viene del inglés Digital Object Identifier entonces yo voy a adelantar aquí insisto otro poco disculpen que de verdad mi video quedó sin audio pero una de las cosas que se pide es que el objeto sea también además de tener la licencia CC0 que el objeto sea referenciado como dice todos estos objetos tienen un DOI que se pide ser citado en cualquier aplicación o publicación que se hagan con ellos esto lo que quiere decir entonces es que nosotros tenemos una licencia bastante libre pero al mismo tiempo tenemos un identificador con el que le pedimos a la comunidad científica académica etcétera que cite a este recurso propiamente para poder así trazar su procedencia y esto en este caso dada la licencia que tienen lo que estamos pidiendo es básicamente un favor si lo quieres ver así porque la licencia no pide eso o mejor dicho si no pide eso al usuario pero al mismo tiempo si ustedes están haciendo una investigación científica y usan estos datos muy probablemente esa investigación científica debe llevar de donde sacaron ustedes esos datos y ahí es importante que tengan la referencia entonces aquí les mostraba que por ejemplo el web de Creative Commons tiene también estas descripciones en español y en muchos otros idiomas me disculpo porque todo el recurso que les estoy mostrando está en inglés pero así como en el caso de Creative Commons también Wikimedia Wikipedia tiene siempre versiones en otros lenguajes donde ustedes pueden leer con más detenimiento todo lo que yo les estoy tratando de presentar así de una manera bastante amplia y cualitativa pero que la idea es que ustedes puedan ir con más detalle en algunos de estos puntos en los que más les interese entonces si yo me regreso a la página de 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 Open Data disculpe lo que quiero mostrarles es que todos estos recursos vienen con este identificador entonces aquí lo voy a mostrar este Digital Object Identifier es una cadena de números y letras que identifican sin ninguna duda inequívocamente y al menos en teoría por siempre este objeto es decir ese número no va a cambiar nunca y siempre va a apuntar este objeto ese tipo de tecnología es muy muy importante y es una de las cosas que yo más quiero estresar aquí que ustedes se lleven con esta presentación nosotros podemos crear objetos digitales o los objetos digitales que ya tenemos creados podemos asignarle un DOI que básicamente nos va a permitir primero darle un identificador inequívoco mundialmente reconocido y segundo que permita su trazabilidad a través del tiempo a través de internet entonces que sean las computadoras y no que seamos nosotros quienes vayan tarazando esta información la vayan acumulando y la presenten de una manera resumida ya les voy a mostrar un ejemplo genial con un investigador al que admiro bastante con el que tenemos la oportunidad de trabajar en este aspecto entonces licencia más DOI permiten de una manera bastante eficiente no solamente generar contenido y de publicarlo de una manera correcta y que nos beneficia a nosotros como creadores de contenidos como curadores de contenido sino que además el DOI permite identificar en equivocamiento objetos digitales con los cuales nosotros podemos hacer referencia es decir si nosotros estamos usando un objeto que tiene DOI por favor citen el DOI y si nosotros estamos creando recursos vamos a colocarle un DOI para que sea muy fácil de trazar ¿ok? muy fácil de identificar su origen entonces como aquí les mencionaba yo que hay más hay en el término de licencia hay muchas más les invito encarecidamente a que visiten la Wikipedia de Creative Commons por ejemplo o Creative Commons en sí mismo pero la Wikipedia es bastante completa y donde pueden ver unas tablas como esta donde uno puede fijarse en las restricciones que tienen las licencias o mejor dicho en los derechos que uno da sede y en los derechos que uno se queda con la licencia que le quiera dar entonces muchas de las cosas que ustedes por ejemplo van a producir o producen estaría bien darle una licencia Creative Commons CC BY que están aquí por ejemplo CC BY 4.0 y aquí les invito insisto a leer más acerca de ello pero básicamente lo que permite es que las personas puedan reusar el recurso que lo puedan remezclar que lo puedan partir en pedazos y usarlo como un Lego ¿no? pero que al mismo tiempo siempre haya a la atribución es decir que se diga de dónde se sacó y que por ejemplo no haya un uso comercial de eso eso puede ser por ejemplo un compromiso compromiso no una una licencia que favorece a ambas partes llamémoslo así ¿no? entonces voy a adelantar esto un poco porque lo que les quería hablar aparte de estas tablas que son bastante bastante útiles es hablar también de licencias de software cuando estamos hablando de licencia en materiales educativos por ejemplo de académicos papers datos insisto fotografías por ejemplo si ustedes por ejemplo son biólogos o hacen algún tipo de investigación de campo entonces ustedes su producto más preciado es por ejemplo una colección de fotografías de distintas plantas de un lugar específico y quisiesen que esa fotografía pues bueno sirviesen como data sets sirviesen como input para una investigación científica pero al mismo tiempo que se le reconozca a usted como el proveedor de esos datos como el curador de esos datos entonces la licencia puede ser una de estas licencias tipo Creative Commons pero si vamos más al aspecto por ejemplo en la creación de software ustedes están creando una aplicación para enseñar un pedazo de software dentro de un software más grande ese tipo de objetos digitales requieren otro tipo de licencia usualmente las licencias de Creative Commons no son apropiadas para software y aquí también les dejo una referencia en el que hay más detalles sobre eso pero para resumir y para darles algo así concreto los más ideales suelen ser estas que están acá que son la MIT por ejemplo la Apache y también GPL dependerá del contexto por ejemplo uno quiere dejarle la posibilidad de que ese software pueda ser usado dentro de otro software que se venda entonces hay un uso comercial de su producto pero en otros casos insisto y sobre todo en lo que se llama OER que viene de Open Educational Resources usualmente uno quiere que esos recursos tengan una limitación que impida el uso comercial de ellos porque la idea es que otros productos de educación o pro educación se creen con licencias similares puedan ser reutilizados por las personas entonces aquí me extendí un poco hablando de eso de precisamente de licencias de software que y de su y de su flexibilidad también porque por ejemplo hay software privado por ejemplo les mencionaba de ciertas compañías por ejemplo multinacionales que crean sistemas operativos que crean aplicaciones bastante grandes y que si ustedes van a los detalles de esas aplicaciones muchas de esas aplicaciones están escritas encima de sistemas operativos encima de software que es de acceso abierto en el que los creadores lo licenciaron de tal manera de que se pide una referenciación es decir que se cite de donde se sacó quienes son los creadores de esa pieza de software pero que puede ser también usado dentro de una pieza comercial ok yéndome un poco más hacia adelante aquí hablaba también un poco de que dentro de esta wiki también hay una tabla que permite identificar digamos distintos sabores de licencia y que ustedes bien pueden aprovecharse de ello otro recurso que es muy pero muy útil es las preguntas frecuentes de createcom en sí mismo es muy útil porque me permite así encontrar digamos respuestas a cosas que uso realmente la gente me pregunta una de las que yo escogí aquí es precisamente aquella en la que hay como ese ese mito de que createcom está en contra de los derechos autores o en contra del copyright y nada más alejado de la realidad la idea de las licencias createcom es proveer de recursos más flexibles cuando aquellos rígidos del copyright no son los más eficaces para ciertos recursos insisto nosotros como académicos como científicos como educadores usualmente queremos que nuestros recursos lleguen a la mayor cantidad de personas posible pero al mismo tiempo tener un reconocimiento de ello ya sea como institución ya sea como individual y de aquí les invito también a pasearse a través de las preguntas frecuentes en donde muchas de estas inquietudes son respondidas entonces como les decía se genera licencias que permiten una flexibilidad que más y más hoy en día son útiles y necesarias tradicionalmente lo que teníamos nosotros como académicos o como profesionales que creaban contenido nuevo creaban un producto nuevo era un copyright o una publicación que a veces en una revista indexada etcétera que a veces había que pagar por ella o por ejemplo una patente creamos algún producto alguna aplicación digamos por ejemplo un software una pieza de software se patenta pero hay cosas que ya no caben dentro de eso les hablaba del ejemplo de aquel curador de datos de aquel generador de fotografías que pueden ser muy útiles por ejemplo para entrenar algoritmos de aprendizaje automático entonces o pedazos de software insisto en la que todo el software como tal o mejor dicho es una pieza que sería usada dentro de un software más grande entonces no hay una posibilidad de patentar de hecho muchos países del mundo y el software es un tipo de producción literaria cosa que es bastante arcaica porque obviamente sabemos que no lo es pero desde el punto de vista de la jurisprudencia de la legislación el software para ellos es letras y números secuencias letras y números que van escritas y eso coincide digamos con compararlo con un libro aunque sabemos que un código no se lee como un libro entonces esas limitaciones que es que pasan de un sistema mucho más rígido pueden ser superadas con este tipo de licencias en las que hay más flexibilidad de conseguir reconocimiento pero al mismo tiempo de permitir su uso más eficientemente también de permitir que otros la mejoren yo quisiera por ejemplo escribir por ejemplo escribir un software que me permita a mí hacer algún proceso en particular pero al mismo tiempo invitar a otros a quien me ayuda entonces las licencias permiten ese tipo de colaboración en el que yo invito a gente o mejor dicho lo publico en línea digitalmente y otras personas lo pueden usar y si esa persona lo mejoró de cierto punto de cierta manera o tiene una idea totalmente nueva y me la quiere dejar saber las licencias permiten ese tipo de interacción como les dije entonces tengan en cuenta que el software usualmente no se licencia con Creative Commons y el mismo Creative Commons también te da algunas ideas de cómo hacerlo eficientemente agregatándome un poco acá a esto otro de los recursos que los invito a ver y que es sumamente importante es Wikimedia seguro lo han escuchado pero lo quiero hacer es práctico aquí Wikimedia es la organización bajo la cual está Wikipedia pero no solamente Wikipedia sino también por ejemplo Wikidata Wikidata es un repositorio de datos muy valioso que les invito encarecidamente a que lo exploren todos los productos de Wikimedia pero vengo a la acotación por ejemplo Wikidata o Wikibooks o Wikiyuniversity porque ellos pasan por un proceso bastante rígido bastante serio de contraloría de la fuente de esos recursos y eso es muy importante sobre todo por ejemplo quizás ustedes están haciendo algún artículo científico algún artículo periodístico en el que la fuente es suma de suma importancia y Wikidata puede ser un lugar en el que ustedes pueden no solamente conseguir recursos sino también si ustedes tienen algún recurso que puedan poner allí y ser utilizado por otros ok y obviamente no hay persona que use el internet en el mundo que no sepa que es Wikipedia que no sepa que es Wikimedia o Wikipedia siempre pero Wikimedia está como detrás un poco más no es tan reconocida pero permite hacer este tipo de cosas entonces los invito a visitar Wikidata por ejemplo donde hay muchísima información muchísimos datos muy bien indexados pero que también nosotros como generadores de contenido podemos colocar cosas en Wikidata y eso lo hace sumamente poderoso al momento de tener recursos que puedan servirle a muchas personas y bueno les hablaba un poco más acerca de esto pero nos vamos a adelantar aquí porque una de las plataformas que yo les quiero mostrar es Zenodo al final tú me dices bueno Arturo muy bonito todo lo que me estás contando etcétera pero ¿cómo hacemos? entonces primera cosa Zenodo Zenodo es una plataforma creada con tecnología también del CERN pero que está digamos disponible para cualquier tipo de ciencia de producción académica educativa etcétera que permite a nosotros tener un repositorio de recursos es decir de poner allí nuestros paper nuestras presentaciones nuestras fotografías para algún aspecto educativo nuestra infografía etcétera y que además nos da nos permite generar un DOI para esto y esto es extremadamente importante porque los DOI no son gratis o sea las instituciones por ejemplo si una universidad quiere ponerle DOI a las publicaciones que sus investigadores están haciendo o a las revistas académicas que ellos están produciendo por eso se paga entonces Zenodo permite a nosotros a individuales y a instituciones crear recursos allí o mejor dicho almacenar recursos allí con su DOI que es de suma importancia en este en este mundo de la reproducibilidad académica científica educativa en una plataforma bastante reconocida entonces los invito a que se creen una cuenta en Zenodo por favor entonces como luce Zenodo aquí me queda un poquito Zenodo luce así y como les digo tiene recursos de cualquier tipo yo tengo dos cuentas de Zenodo para dos instituciones distintas pero les voy a mostrar aquí en este ejemplo los recursos que tengo en una de ellas entonces por ejemplo aquí lo que ustedes están viendo a lo que yo cliqué arriba en upload son los distintos recursos que yo tengo estos no son papers que yo escribí pero papers de una comunidad que yo curé ok entonces estos son para darles un ejemplo específico white papers de una conferencia que que ha avanzado en Latinoamérica para crear colaboraciones científicas entonces que hay un DOI por ejemplo yo cliqué aquí de manera random donde de manera aleatoria uno de esos papers tiene un DOI único insisto que permite identificar este objeto a través de internet sin ningún tipo de incertidumbre porque a veces insisto cuando estamos lidiando con nombres y ya vamos a ver eso con identificadores de personas pero también con identificadores de objetos eso puede llegar a ser confuso pero este DOI es único y como ven aquí en este ejemplo yo abro una ventana de incógnito lo pego en Google y ese apunta a un resultado en Google que es donde está ese recurso en ese nodo entonces es extremadamente poderoso que ustedes puedan colocar eso y que el resultado es único en Google por ejemplo es claro obviamente habrá más resultados si ese DOI está citado a más y más sitios es importante también recalcarlo que no lo dije en el video que está aquí otra cosa que yo estoy buscando aquí es otro recurso en este caso que nosotros que yo produje en el que les quiero mostrar varias cosas aquí entonces este esto es una presentación y este recurso de hecho lo coloqué ayer o antes de ayer no recuerdo muy bien y como ven son slides son láminas de una presentación que dieron una conferencia en diciembre del año pasado en este caso hablaba sobre outreach sobre divulgación y cómo hacer esto de una manera como esto se ha convertido casi en una profesión de hecho es parte de mi profesión ser divulgador científico entonces la acotación que nos importa en esta presentación es precisamente darle a conocer que ustedes pueden hacer este tipo de cosas también y que los invito a hacerlo y cuando uno lo empieza a hacer de manera disciplinada en nuestros recursos uno se puede crear un portafolio digital que permita primero lo más importante poner recursos educativos a más personas pero segundo y también muy importante es que nosotros como productores de contenido como investigadores como educadores nos vaya llevando una historia a través de estas plataformas que nos permitan ser fácilmente reconocibles identificables y por tanto ser mejores desde el punto de vista de nuestra profesión de ser una referencia avanzar académicamente avanzar profesionalmente avanzar incluso en el sentido económico porque bueno tendremos una mejor posición mejor salario etcétera y todo esto al mismo tiempo haciendo el bien que es distribuir este tipo de recursos a tanta gente como sea posible entonces estoy buscando aquí otro recurso porque una de las cosas que yo quiero mostrarles es que todos estos papers como les dije no están hechos por mí de hecho solo uno está hecho por mí pero todos están debajo bajo una comunidad y es eso lo que trataba de buscar acá es que si yo hablo estos recursos uno de estos recursos por ejemplo este que es el de la conga que es un proyecto latinoamericano construido sobre todo con una colaboración de venezolanos distribuida en distintas partes del mundo en donde creamos un máster de física que estamos dando incluso hoy en día y de hecho también les voy a poner un video de cómo utilizarse el nodo con más detalles pero lo que me importa aquí es mostrarles que este recurso que es en este caso otro paper por ejemplo también tiene su doy pero está dentro de una comunidad que se llama latinamerican strategy forum for research infrastructure entonces si yo me adelanto lo que quiero mostrarles aquí es que esta comunidad como se dan cuenta tiene esta serie de papers entonces uno como institución por ejemplo el departamento de física el departamento de literatura la universidad X o Y puede crear comunidades aquí se llama así communities en donde nosotros podemos tener papers dentro de una misma caja bajo una misma sombrilla como se dice es también muy poderoso y los invito a utilizar de verdad que sí la plataforma para poder integrar esos recursos y disculpen una vez más que tuve que rehacerle el audio pero una de las cosas que por ejemplo puedo mostrarles es que esta página que ustedes están viendo ahorita mientras la estoy hablando es la página de uno de los proyectos que yo manejo que es Atlas Open Data que es básicamente una serie de recursos explícitamente construidos para educación en donde nosotros producimos software producimos datos producimos documentación para usarlo y en este caso yo les quiero mostrar un ejemplo de una máquina virtual que no es otra cosa que una pieza de software a lo que yo doy click aquí me lleva a la documentación con videos que hemos creado etcétera pero lo que me importa en esta discusión es que esa máquina virtual ese objeto digital tiene también su DOI aquí inequívoco generado por Cenodo y el DOI es el que se cita es lo que los estudiantes citan lo que los profesores citan como se dan cuenta esta máquina virtual la Trabajo Open Data VR Root etcétera es un objeto que se ha usado más de 4.800 veces o sea descargado más de 4.800 veces entonces permite también llevar esa cuenta permite ver las views dirán Arturi porque hay más descargas que views porque si se dieron cuenta en un segundo en la parte anterior pueden echar para atrás había como una nubecita donde los estudiantes pueden descargar directamente la máquina virtual sin venir a Cenodo entonces de allí el hecho de que haya más descargas que vistas porque le pueden dar directamente al botón desde la documentación entonces entre muchas cosas que yo menciono acá es que Cenodo permite también almacenar recursos que van cambiando en el tiempo sobre todo software el software tiene versiones tiene actualizaciones entonces pero nosotros quisiésemos que el DOI del producto como tal no cambiase entonces Cenodo incluso permite tener varias versiones estos objetos están todos dentro de esta comunidad que también cree que se llama Atlas Open Data que por ahora solamente tiene tres elementos pero uno de los últimos objetos que hemos creado es una máquina virtual para el curso de la conga porque traigo este ejemplo a colación aquí porque si yo se los muestro acá tiene dos autores Francisco y Arturo en este caso Francisco es la autora al 99% él creó esta máquina virtual pero lo que es importante es que Francisco y yo tenemos una idea allá arriba ese botoncito amarillo que está ahí ese botoncito amarillo permite identificar inequívocamente a los autores y es aquí donde yo quiero que ustedes también se lleven una segunda pieza fundamental y algo que necesito que ustedes hoy mismo que están viendo este video se hagan con ella y se llama el ORCID que básicamente es un identificador en este caso no de recursos sino de la persona que genera los recursos ok entonces vamos a ver el caso de Francisco aquí cuando lo clique él tiene este ORCID y lo voy a clicar acá a ver a ver este ORCID es básicamente un identificador del investigador notas que cuando yo clico aquí me lleva a la historia de Francisco es decir Francisco García es un investigador venezolano que trabaja en Finlandia desde ya bastantes años y aquí están un montón de publicaciones en distintas ramas de la física sobre todo el físico él trabaja varias colaboraciones científicas y está como se dan cuenta todas están bueno no sé si todas pero hay un montón de ellas que están aquí documentadas entonces yo puedo trazar al investigador al generador de contenido al productor a través del ORCID entonces si nosotros combinamos licencia DOIS y ORCID es muy fácil que ustedes se vayan creando una identidad digital propia ok porque el objeto digital puede ser trazado a la persona que lo creo y viceversa uno puede ver la historial de la persona y todos los objetos digitales que esa persona ha creado o ha ayudado a crear porque hay publicaciones por ejemplo aquí van a ver cuando yo me regrese voy a abrir una de las publicaciones que están aquí de manera aleatoria me va a llevar a un paper a una publicación de Francisco dentro de una colaboración científica que se llama CMS esta colaboración científica tiene muchos autores ok pero como se ve aquí por ejemplo en este ejemplo de ese no estamos nosotros dos pero si yo clico Arturo o clico Francisco me va a llevar a la historia de esos investigadores aquí voy a mostrarles que donde se coloca eso bueno eso se coloca aquí ya se van a dar cuenta dentro de ese nodo déjenme pausar aquí un segundo vamos a quitar esto aquí cuando uno crea un objeto nuevo en ese nodo entre las muchas cosas que hay que llenar y que les insisto llénenlas todas lo mejor posible porque eso va a ayudar mucho a conseguirlo en internet de conseguirlo de una manera apropiada a poner la licencia apropiada también a los autores entonces uno puede poner el nombre afiliación es decir la institución pero lo que sí es súper importante este ORCID que es un número único que identifica al investigador que identifica al curador que identifica al educador que lo generó que lo produjo que lo ayudó a producir entonces ese número es por ejemplo en el caso de Francisco es 00002 4023 7964 es un número muy útil porque además nosotros como humanos tenemos nombres por ejemplo Francisco así como muchos de nosotros como yo también tiene dos nombres tiene dos apellidos ¿qué pasa si escribimos nada más Francisco García? Francisco García Fuentes Francisco Ignacio García entonces es un problema identificar a las personas sobre todo cuando tenemos tantos nombres sobre todo en sistemas occidentales puede ser un problema también para nombres menos comunes en el ámbito occidental obviamente pero que en el ámbito oriental es normal para los chinos para los japoneses para los indios para otros lenguajes para los rusos para gente en el que su lenguaje no es de origen latino por ejemplo eso puede crear también más problemas y más confusiones mientras que este número no este número lleva directamente a como usted lo cita independientemente de que a alguien se le ocurrió cambiar su nombre de Francisco Ignacio García Fuentes a como le dije Francisco García porque no tenían espacio etcétera etcétera entonces hacerse con un Orsay ID es súper importante señores y señores por favor y bueno aquí mencionaba más cosas pero como ven es básicamente más que todo mostrarles todo el historial entonces si nosotros que creamos una de estas publicaciones aquí esto es lo que yo quería mostrarles este DOI por ejemplo nos lleva un paper y este paper no está hecho nada más por Francisco no está hecho por Francisco y dos o tres personas está hecho por Francisco y otras cinco mil cuatro mil personas aquí porque son colaboraciones muy grandes entonces en este caso Francisco está dentro de esta publicación quizás aquí estoy especulando porque no sé todas las investigaciones que él hace pero sé que su disciplina es más que todo en la construcción del hardware mientras que esta publicación es una publicación de física ¿ok? entonces lo más seguro es que la razón por la que Francisco es parte de esta publicación así como este montón de gente que les voy a empezar a mostrar aquí es porque él ayudó a construir el detector a construir el experimento que ha tomado los datos que ha llevado a esta publicación pero como tal obviamente merece ese reconocimiento también entonces de ahí que les muestro insisto el crear objects perdón objetos dentro de ese nodo con su respectivo DOI de crearse un ORCID para poder trazar esos objetos digitales a nosotros y que otras personas también si nos van a citar usen nuestro DOI en vez de nuestro nombre ¿ok? claro nuestro nombre es opcional en el sentido de que obviamente es algo que los humanos usamos para identificarnos entre nosotros pero para que las computadoras nos consigan y nos indexen de manera apropiada como en este ejemplo que espero que les haya gustado de Francisco nosotros debemos usar el DOI para los objetos para los recursos que producimos y el ORCID para identificarnos a nosotros como parte de los productores de esos objetos digitales ¿ok? entonces aquí vamos a adelantarnos otro poquito porque lo que yo quiero es que ustedes se lleven de toda esta discusión es precisamente esos esos principios de poder citarnos correctamente otra cosa que yo extendí aquí en estos últimos minutos es nosotros queremos ser encontrados por las razones correctas en internet ¿ok? por nuestra producción digital por nuestras colaboraciones por nuestras instituciones etc. si nosotros queremos que la gente haga eso por nosotros es decir primero la primera cosa que les invito a hacer es que nosotros lo hagamos por ellos ¿sí? si nosotros estamos usando objetos digitales así miremos con detenimiento no nos toma mucho tiempo ver el autor ver si ese autor tiene un DOI ver si ese autor tiene una licencia correcta y ver si podemos usar ese recurso bajo la licencia y citar al autor y al DOI al objeto digital que tenga y dos tener esos objetos y colocarlo lo más explícitamente posible perdón dentro de las referencias digitales que tengamos es decir dentro de los repositorios de la universidad en nuestro website en donde sea que aparezca para que las personas les haga mucho más fácil hacer ese trabajo y por tanto recibamos mucho más el reconocimiento del que recibiremos si sencillamente lo dejamos al azar entonces los invito a que empecemos si no lo hemos hecho pero seguro que ustedes ya lo hacen muy bien entonces los invito a continuar con ese trabajo de hacer una propia un uso apropiado de licencia de tener nuestro Orsi ID y usarlo propiamente es decir identificarnos todo el tiempo con ese número en todos los objetos que creemos y al mismo tiempo crear objetos que si nosotros sentimos que tiene un valor agregado para otros poner en plataformas como Senado que no es la única pero es la que yo más conozco y en la que invito que ustedes participen también para que también ese objeto digital tenga un DOI y sea trazable insisto una vez más disculpen que lamentablemente el video original quedó sin audio y les he hablado de muchas más cosas pero pero bueno espero haberles al menos despertado la curiosidad en algunos de estos temas perdón y que podamos responder sus preguntas durante la discusión que tengamos muchas gracias chicos por estar ahí y nada un placer conversar con ustedes les he hablado y les he hablado de la discusión